¡Hola niños y niñas de primero y segundo año básico! Este es el video donde vamos a revisar la guía número 12. Recuerda que en esta guía número 12 vamos a estudiarnos y vamos a revisar la guía completa, que es la melodía anterior, ahora sumando los dos sistemas. Así que vamos a ver primero cómo nos va revisando la guía con la voz, diciendo la rítmica, diciendo las notas, y luego vamos a revisar por cada instrumento lo que debemos tocar. Además, vamos a hacer, como siempre, el repaso de la escala en cada uno de los instrumentos. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Bien, antes de comenzar, vamos a pedir las disculpas porque, si te fijas en mis manos, estuve pintando un mueble, una madera, un mueble con pintura negra y no me puse guantes, así que en este video todos mis dedos van a salir así, con las uñas manchadas. Así que no es que tenga las manos sucias, simplemente que pinté con... He hecho una pintura negra y no me salió de aquí de las uñas. Así que por más que me las limpie, no me salieron, así que pido las disculpas. No tengo las manos sucias, solamente que la pintura no me la pude sacar con disolvente. Así que vamos a ver ahora cómo nos va en los instrumentos flauta, metalófono y teclado. Bien, vamos a darle un vistazo a la guía número 12 antes de comenzar la práctica instrumental. Esta es la guía para primero y segundo básico y en esta ocasión tocaremos la melodía que ya habíamos visto en la guía 11, pero de forma completa o continuada con los dos sistemas. Recuerda que la fecha de entrega es el 20 de octubre del año 2020. Sigue siendo una guía de práctica instrumental mediante la lectura melódica de ejercicios simples. Aquí en esta primera parte volvemos a tener el diagrama o las figuras de la flauta donde tenemos la nota FASO, LA SI y DO y que nuevamente en esta guía las voy a mostrar cómo se hacen en la flauta. Y además tenemos acá el dibujito del piano que también nos sirve para el metalófono. Recordar aquí que siempre debemos tocar con las manos separadas y ocupando un dedo para cada nota. Si te fijas aquí bien, el dedo gordo en ambas manos es el dedo 1, el dedo índice, el dedo 2, el dedo medio es el dedo 3, el dedo anular es el 4 y el dedo 5 es el dedo meñique. En este caso, la mano derecha toca de FA hasta DO y la mano izquierda toca de DO, puede ser hasta FA o hasta SOL. Yo recomiendo que lo toques hasta SOL y después esta mano parte de FA a DO. En el metalófono es lo mismo, pero solamente ocupamos las manos separadas, ya que no tocamos con los dedos, tocamos con la mano completa. Seguimos para acá y tenemos la melodía que debemos tocar. La melodía, como ya lo dije, se repite la melodía de la guía 11, que se llamaba LA CORCHEA. En la guía anterior tocamos este primer sistema, que ya lo sabemos o que ya lo practicamos, y hoy día en esta guía vamos a agregar el segundo sistema. Este segundo sistema lo puedes practicar primero de forma separada, y luego tocas el primer sistema y sin detenerte pasas al segundo sistema que está acá abajo. Lo vamos a hacer ahora con la sílaba rítmica, con TA y TITI, para tener claro el ritmo, y luego lo vamos a hacer con diciendo las notas, para pasar posteriormente a revisarlo con el instrumento. En esta ocasión lo voy a revisar en flauta, teclado y metalófono. Vamos con la lectura primero con sílaba rítmica. 1, 2, 3, 4 Ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta Ta, 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 ti, ti, ta Ahí está la lectura rítmica. Vamos ahora diciendo las notas, para tenerlas claras al momento de tocar con el instrumento. Por eso es muy importante que hagamos este ejercicio previo a pasar a tocar en el instrumento. 1, 2, 3, 4 Y ahí están las notas. Y el ritmo junto El primer sistema y el segundo sistema Así que prácticalo primero con la voz Es lo que yo recomiendo Y luego pasamos al instrumento Porque así sabemos las notas y el ritmo que debemos tocar Vamos a ver cómo nos va ahora con el instrumento Bien, comenzamos haciendo la revisión de la melodía en flauta En la primera parte de la guía salían las notas Que van desde la nota fa hasta la nota do Así que de todas formas las vamos a revisar ahora Aunque la nota fa no sale en la melodía Es importante que la vamos revisando Porque cada vez vamos agregando más notas Para poder completar todas las notas básicas De la flauta dulce o flauta sobrano O la flauta Comenzamos con la nota fa Tres y Sol La Si Y ahora do Ese es el do agudo Que siempre le vamos a estar diciendo do agudo Y ahora nos devolvemos Hasta la nota fa Lo voy a tocar ahora sin detenerme Ahí están las notas en flauta Vamos ahora con la melodía que debíamos tocar Vamos con el sistema número uno que ya sabíamos Luego el sistema número dos Y después los vamos a juntar Sistema número uno Un Dos Tres Va Sistema número uno que era de la guía anterior Y ahora vamos con el sistema número dos La parte nueva Tres Va Si te fijas en la parte nueva Empezamos a trabajar estos dos dedos En bloque Ya Y recuerda Que la mano izquierda Es la que va en la parte de arriba de la flauta En la parte superior Y la mano derecha va acá abajo Ahora vamos a tocar Sistema uno y sistema dos Sin detenernos Un Dos Tres Cuatro Tres 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 y ahí está la melodía que debes practicar y estudiar en flauta vamos ahora con el metalófono vamos a revisar ahora en el metalófono la primera parte de la guía donde salía la escala para ambas manos recuerda que la mano izquierda va a tocar de este do hasta este fa o hasta este sol para este ejercicio lo vamos a tocar desde do a sol de esta forma y la mano derecha va a tocar desde fa a do de esta forma empezamos a utilizar las dos manos vamos ahora tocando el ejercicio completo sin detenernos si te diste cuenta mano izquierda llegó a sol y la mano derecha partió en fa una vez más y ahí está la escala para que la toques con ambas manos y empieces a darle más trabajo a la mano que somos menos hábiles en el caso mío a mí me cuesta más con la mano izquierda vamos ahora a tocar la melodía que estaba en la guía que se llamaba la corchea recuerda recuerda que en esta guía por ahora casi vamos a utilizar solamente la mano derecha eso no quiere decir que de repente voy a meter alguna nota con la mano izquierda y sería bueno que trates de imitar como lo estoy tocando yo vamos a revisar el primer sistema luego el segundo sistema y a continuación de eso vamos a tocar el primer y segundo sistema sin detenernos vamos con la melodía que se llamaba la corchea primer sistema un dos tres cuatro ahí está el primer sistema vamos ahora con el segundo sistema fíjate bien que ahora voy a tocar con ambas manos dos tres va ahí está el primer perdón el segundo sistema ahora vamos a tocar el primer y segundo sistema sin detenernos un dos tres cuatro y y y y y y ahí tocamos primer y segundo sistema sin detenernos recuerda que cuando hacemos las corcheas en el segundo sistema donde hacemos sol, la, sol, la, sol la, si, la, si, la ahí estamos ocupando ambas manos vamos a revisar ahora en tu casa como te sale este ejercicio recuerda que tengo las uñas manchadas con pintura porque estuve pintando sin guantes y no me salió la pintura así que no es que tenga las manos cochinas saludos vamos a revisar ahora la melodía y el ejercicio de la escala en el piano o en el teclado recuerda que para la mano derecha tenemos el dedo 1, 2, 3, 4 y 5 y para la mano izquierda es lo mismo 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a ver ahora la escala que estaba en la primera parte de la guía vamos a partir con la mano izquierda que parte en el dedo 5 es un dedo para cada nota do, re, mi, fa, sol y aquí entra la mano derecha y la mano derecha entra aquí en el fa recuerda que donde hay dos teclas negras está la nota do dos teclas negras la nota do tres teclas negras fa vamos ahora una vez más y ahí no repetimos ningún dedo y nos podemos devolver también siempre los dedos como agarritas tocando vamos a revisar ahora el primer sistema de la melodía a la corchea vamos a ocupar en esta ocasión el dedo 1, 2 y 3 también podemos ocupar esos tres dedos pero yo lo voy a hacer con estos tres dedos 1, 2, 3, 4 ahí está el primer sistema vamos ahora con el segundo sistema y ahí está nuestro segundo sistema vamos a tocar ahora todo sin detenernos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4